Nos muestra cruda y claramente que Chávez y Maduro se apropiaron de todas las instituciones encargadas de controlar el gasto público para disponer a sus anchas del dinero de la Nación. Un fenómeno que promovió la corrupción. En la actualidad no existe ningún control sobre el gasto público a excepción de esta Asamblea Nacional, agregó Superlano. Sabemos todos que el Parlamento venezolano está impedido de legislar, cumplir con sus funciones democráticas. Superlano recordó que el Parlamento ha denunciado varios casos de corrupción que sobrepasan los 400.000 millones de dólares. Pero el Poder Legislativo de contundente mayoría opositora fue declarado hace casi tres años en desacato y sus decisiones no son aceptadas. Venezuela golpeada por una grave crisis social, política, sanitaria y económica con una hiperinflación pese a su enorme riqueza de recursos. Y los legisladores insisten que esta es una crisis cimentada por el espolio del tesoro público y de la equivocada política económica del gobierno Maduro. El Poder Legislativo de contundente mayoría opositora fue declarado en un sistema de ferro público. Música y para escuchando en directo en vivo o en diferido en podcast debes escribir dialogando con latinoamerica explica y te aparecerá nuestro programa te recuerdo que explica se escribe preaker con k entonces dialogando con latinoamerica explica y a escucharnos si quieres enviarnos un mensaje por whatsapp puedes hacerlo al número 0039 o más 39 339 6754 125 y dejamos venezuela y nos vamos para Colombia Colombia 11 y 17 de la mañana en Colombia hace 18 grados y el cielo está nublado obviamente en su capital en Bogotá mientras que en la ciudad eterna son las 17 y 17 hace 10 grados y el cielo está despejado y vamos ahora con la música de Colombia llega equimosis con el tema solo se lo dedicamos a Yasmín Londono que es de Caldas pero que nos escucha de aquí desde Roma entonces para Yasmín equimosis y el tema solo dale vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy Construyendo en mí Yo finirá Tropezando Constantemente Con lo que sueño Es imposible de lograrlo Sí, tal vez con ambición Es la razón de la vida No Me pregunto cómo hallar Un espacio en que confiar Si es necesario Que mis palabras abren por mí Cómo poder aparentarlo Si no lo puedo ser Cómo expresarlo sin sentirlo Esto no puede ser Es imposible de lograrlo sin Tal vez con ambición Es la razón de la vida No Es duro estar en soledad Es retenir el corazón Es caminar sin libertad Es destruir lo que no está Mira a mis ojos y verás Es demasiado ser el mismo Y también En la vida No 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 Me pregunto cómo hallar Un espacio en que confiar Si es necesario Que mis palabras hablen por mí ¿Cómo poder aparentarlo Si no lo puedo ser? ¿Cómo empezarlo sin sentido? Esto no puede ser Es imposible De lo tanto ser Tal vez con ambición Es la razón de la vida Es todo estar en soledad Es reprimir el corazón Es caminar sin libertad Es destruido Que no estás Mira a mis ojos y verás Desgraciado seré el mismo ¡Gracias! 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 En Dialogando con Latinoamérica En Radio Roma Futura Punto It Era la música De Colombia Era equimosis Con el tema Solo Y dice Torrente Ballester La peor soledad Que hay Es darse cuenta Que la gente es idiota Mientras que Steinbach Dice Todas las cosas grandes Y preciosas Son solitarias Y para escucharnos En vivo En directo O en diferido En podcast Debes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y te aparecerá Nuestro programa Te recuerdo Que Spreaker Se escribe Se escribe Spreaker Con K Entonces Dialogando con Latinoamérica Spreaker Y a escucharnos Y si quieres enviarnos Un mensaje Por Whatsapp Puedes hacerlo Al número 0039 O más 39 339 6754 125 Radio Barça Italia El programa de las peñas Barcelonistas De lengua italiana Radio Barça Italia El programa de la peña Barcelonista De lengua italiana Conducen Conducono O más morgante Alberto Polinori Excepcionalmente El viernes A las 21 y 30 Excepcionalmente Venerdi A las 21 y 30 Qui Aquí en Radio Roma Futura Punto It Y ahora vamos con Las noticias de Colombia En marcha Las manifestaciones En todo el país Contra la reforma tributaria Y por mayor financiamiento A la educación La llamada Toma de capitales Comenzó hoy A las 7 de la mañana Hora colombiana 13 horas Hora italiana Esta es una de las protestas Más grandes De este año Estudiantes Profesores Trabajadores Y otros gremios Se han unido En una gran movilización social Junto a ello Están FECODE La central unitaria De trabajadores De Colombia La confederación General del trabajo Las confederaciones De pensionados Organizaciones gremiales Sociales Agrarias Políticas Académicas Indígenas Campesinas Y populares Las principales razones De la manifestación Nacional son El rechazo A la reforma tributaria Y el respaldo Al paro universitario Que fue decretado Desde el 11 de octubre Pasado Y que busca Un mayor financiamiento Para la educación Pública Superior Fue el proceso De negociación Los estudiantes Y el gobierno Han llegado A algunos acuerdos Pero El punto principal De diferencia Es el déficit Del 2018 Para poder acabar Este año Que está En 500 millones De pesos Que serían 155 millones De dólares Diferentes Representantes De estudiantes Aseguran Que la plata Está Lo que no hay Es voluntad Política El balance De los primeros 100 días De gobierno De Iván Duque No es nada alentador La imagen Del presidente Colombiano Iván Duque